En las tierras de Conchucanas, flores de amor y esperanza Llevan aretes de primavera, luz en el corazón que revera Corren por el campo sonrisas en sus caras Enamoradas y llenas de alegría desbordada En tiempos de cosecha, bailando sin parar Sintiendo la vida, el amor en el aire flotar Bajo el sol, brillante y labriante Las jóvenes conchucanas son fuentes de encanto Sus risas contagian, llenada de paisajes Las jóvenes conchucanas son fuentes de encanto